Dice ser los vectores u, uno de vectores, que no se le cae pero bueno, 1-1,3, v, 1,0-1 y w, lambda, 1,0 y empiezan a pedir. Calcula los valores de lambda que hacen que u y w sean ortogonales, ortogonales significa que son perpendiculares. Para que sean perpendiculares su producto escalar tiene que ser 0, o sea que 1-1,3, por lambda, 1,0, tiene que ser 0. O sea, 1 por lambda, lambda, menos 1 por 1, menos lambda, uy, menos 1, y 3 por 0, 0. O sea que lambda tiene que ser 1, ¿vale? Apartado B. Calcula los valores de lambda que hacen que w sean linealmente independientes. Para que sean linealmente independientes, el producto determinante de la matriz formada por los tres vectores tiene que ser distinta de 0. Para que sean linealmente dependientes tiene que ser 0. Entonces hago el determinante que sería 0, lambda, 3, 0, más 1, igual a 0. Si lambda es igual a menos 4, son linealmente dependientes. En el resto de los casos son independientes. Y por último, para lambda igual a 1, si lambda vale 1, escribiré el vector R, 3, 0, 2 como combinación lineal de los otros tres vectores. Tengo que encontrar un número, unos valores de A, B y C, multiplicando por A, multiplicando V por B, multiplicando por C. De modo que este vector se puede expresar como este. De aquí me sale un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Vale? Porque me quedaría 3, 0, 2 igual a A menos A, 3A, más B, 0 menos B, más C, C, 0. O sea que 3 igual a A, más B, más C, o A más B, más C, igual a 3. E menos A más C, sería 0. Y 3A menos B, sería 2. Lo puedo hacer por Cramer, o por Gauss, o de distintas maneras. Pero yo me doy cuenta de que puedo despejar B de aquí y C de aquí, que me quede solo A aquí, que es lo que voy a hacer. B sería 3A menos 2. ¿Vale? C sería, sustituyendo aquí me queda A más B, que es 3A menos 2, más C, que es A, es igual a 3. Me queda 3, 4, 5, A igual a 1. B sería 1 y C también 1. ¿Vale? Los valores serían 1, 1, 1. Hemos tardado 3 minutos 10 segundos. Vuelvo a repetir que no es solo una cuestión de hacerlo bien, sino que si se puede tardar un ejercicio 3 minutos, y en otro 5, y en otro 3, y en otro 5, pues en 16 minutos tenemos hecho el examen. Todo el mundo no puede, es una cuestión de práctica. ¿Vale? Está claro que si uno hace un ejercicio así, pocas probabilidades de suspender el examen va a tener. Y muchas de sacar un 10. Y la única manera de hacer esto así es práctica. Práctica, práctica.